Tienes muchas cosas para disfrutar, no pierdas tu tiempo en trámites. Ciudadano Digital es una herramienta online que agiliza y simplifica tus trámites y servicios con el Gobierno de Córdoba, estés donde estés, las 24 horas. Podés ampliar las prestaciones registrándote como nivel 2. Es un paso muy sencillo que te permite acceder a información, realizar consultas o gestiones y guardar documentación en tu perfil de manera segura para utilizarla las veces que la necesites sin tener que volverla a presentar. También podés hacer trámites para otros o autorizar a alguien para que los haga por vos. Pasá por el Centro de Constatación de Identidad más cercano a tu domicilio con tu DNI, firmá y convertite en Ciudadano Digital. Ingresá a ciudadanodigital.cba.gov.ar, generá tu perfil y aprende a usarlo. Ciudadano Digital, ágil y dinámico como vos. Ministerio de Gestión Pública, Gobierno de la Provincia de Córdoba.